Y un pequeño set de vías de Thomas Puchalón con un mono Otra vez el set de Thomas y el mono Otra vez el set de Thomas y el mono Y en oferta Y hasta arriba no podía faltar el maldito set de Thomas y el mono Parece que no se vende en ningún lado Si no fuera poco, el maldito set de Thomas y el chango otra vez ¿En serio que esto es tan malo que ni siquiera se ve? Wow, por lo que veo a la gente le gustó mucho el video de la búsqueda de juguetes en las tiendas Viendo el éxito que tuvo, haré una apuesta con mis suscriptores Si esta publicación llega a 300 likes Me compro el set de Thomas y el mono de Puchalón Pero ustedes comentenme ¿Qué opinan de este set tan simple? ¿Ustedes lo comprarían? Los estaré leyendo Ja, seguro que ni llega a la meta de likes No creo capaz a mis suscriptores que me hagan comprar este Oh Bueno, viendo que perdí la apuesta que hice con ustedes Vamos a ir a comprar este asqueroso set de Thomas con el mono Así que irá el Soriana más cercano que tengo Nos bajamos del carro Y vamos por el set Si gente Ahí estaba el set de Thomas y Cassia En 40% de descuento Pero soy tonto Y no lo vi hasta ahorita que estoy editando el video Ya en la sección de juguetes preescolares donde estaba todo lo de Thomas Encontré algunos Trackmaster Motorized como los que estarán viendo aquí Más abajo estaban las locomotoras metálicas de Trackmaster Por aquí tenemos el set de Diesel Push Along del túnel explosivo Y el set de Thomas y Cassia Pero este no estaba en oferta como el que vimos antes Y aquí está El famosísimo set de Thomas y el mono Así que agarramos su versión de 2020 y nos vamos de una vez Lo ponemos en el carrito y vamos a apagarlo Después de apagarlo y ya estando fuera de la tienda Vamos a ponerlo en el auto Y la puerta no abre Ahora vine por la otra puerta Y para que vaya seguro en el viaje Vamos a abrochar este set con su cinturón Y por aquí tenemos el mejor artículo que ha lanzado Mattel para la línea de Thomas and Friends Monkey Trouble Thomas Bueno, creo que estoy juzgando un libro por su portada Todavía ni siquiera abro el set y ya lo estoy criticando Debería ser más analítico y darle una oportunidad a este mísero set Que me costó 160 pesos mexicanos Con eso me puede comprar algún Push Along del reboot Pero bueno, en fin, veamos su caja Pero para eso entremos a la sección de... El Eterdad ¿Sabías que...? Existen dos versiones de este empaque Su edición en Trackmaster Revolution de inicios de 2020 Y la versión de Trackmaster Motorized de inicios de 2021 Yo compré la versión de Trackmaster Revolution porque es más antigua y creo que es más bonita Aunque el empaquetado actual de Trackmaster Motorized me parece espectacular Y no cambia nada del contenido en cuestión de la caja Continuando con el empaque Podemos ver un arte promocional de Thomas en una especie de sabana o jungla No sé muy bien qué ubicación sea Una breve foto de cómo es el set Que es bastante espectacular El logotipo de Push Along muy bonito Y el nombre del set en diferentes idiomas junto con Thomas, Percy y Nia De los lados solo nos muestra el contenido del set Y una imagen de Thomas CGI Y en el reverso vemos una vista más amplia del contenido que incluye Una imagen que nos indica que podemos acoplar los Trackmaster con los Push Along Y... ¿Promociona modelos de Trackmaster? ¿Qué no se supone que es un set de Push Along? En fin, esto es lo que menos importa ya que Trackmaster CGI ya no tardan en descontinuarse Y bueno, una vez revisada la caja Abramos esta selvática pista Y... ¿Solo esto? Bueno, pues que esperaba, creo que la caja es muy grande para tan poco En fin, veamos este humilde set Ok, antes de iniciar a armar el set Repasemos un poco el contenido de este Thomas Push Along en su versión CGI Un mono de plástico Dos palmeras Un acoplador para colocar las palmeras Tres piezas de pista curvas verdes Y tres piezas de pista curvas marrones Un total de 11 componentes Así que sabiendo esto, armaré el set en cámara rápida Y bueno, aquí estaría el set armado completamente Por lo que tengo entendido Si alguna locomotora pasa por esta parte de aquí de las palmeras Estas deberían hacerse para abajo o caerse completamente Deberíamos probarlo Pero para esto no solo usaré a Thomas Push Along Ya que sería muy aburrido Traeré más locomotoras para probar esta pista Bueno, ya hay muchos amigos de Thomas por aquí Creo que son más de los que podrían caber en esta pista Pero bueno, pasemos a ver unos clips para que vean la funcionalidad del set Con música agradable de fondo Y además de Push Along, también es compatible con modelos de Trackmaster Así que traje a mi querido amigo Thomas para que dé un par de vueltas por las vías ¡Suscríbete! 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 Para no alargar este lamentable unboxing seré breve en cuanto a mi opinión con este set, considerando el contenido que ofrece, el precio que vale y su disponibilidad en tiendas tanto presenciales como en línea, veo que este set no es para nada memorable ni destacable y es simplemente un artículo más del stock de tomas. Pensando en los pequeños, podría ser divertido para ellos armar la pista y jugar con su tomas metálico mientras las palmeras se caen al pasar por ellas, pero en cuestión de horas o incluso en cuestión de minutos, el pequeño se aburrirá porque no es nada más que un simple círculo de vías. Si ya tienes más sets de Trackmaster, tal vez el Trouble Monkey Thomas solo te ayude a tener 6 vías más y poder acoplarlo a una pista más grande. Yo afortunadamente conseguí esta pista en descuento, me salió barato por así decirlo, pero considerando el pobre contenido que ofrece me parece que su precio base es muy elevado y es por eso que en las tiendas no se vende en lo absoluto. Yo mismo lo noté en mi video de Buscando Mercancía por Jugueterías de México, en cualquier local al que fuera encontraba decenas de este set y es porque no se vende, ¿y por qué no se vende? Porque no es llamativo para el público. Así que si les doy un consejo, ahorrense la pena de comprar este set, yo lo hice porque perdí una apuesta con ustedes, pero cuidemos nuestro dinero para cosas que en verdad valgan la pena. Yo le daría una calificación de 1.5 de 10, los principales problemas que veo son el precio y el vago contenido ofrecido, así que como nunca más volveré a usar este set en mi vida, guardaré todo dentro de la caja y lo acomodaré en mi cuarto. Listo, ahí se ve mucho mejor, y antes de irme pasemos con los saludos del unboxing de Gordon y James Motorized, así que dicho todo esto nos vemos en un próximo video, chao. ¡Suscríbete al canal!